Cuba Información Es Martí quien avisa de que Cuba solamente puede ser soberana si consigue derrotar a Estados Unidos. Es decir, tenía claro Martí que la estrategia, dice además expresamente, de Estados Unidos era dominar a América entera y poner a América entera a su servicio. Y en el caso de Cuba, además apoderarse de Cuba, que ya lo había intentado muchas veces en la historia. El origen de las sanciones. ¿Por qué hay sanciones en Cuba de cuando empezó el lío? Pues el lío empieza con la Revolución Cubana. Es decir, ahí la Revolución Cubana abarcó muchos elementos. Pero para concretar el carácter social que rompía con la política de Estados Unidos en Cuba, pues algunos ejemplos, la intervención de la compañía cubana de teléfono, la rebaja del 50% de los alquileres, uso público de las playas, que no estaban permitidas para los cubanos, la ley de la reforma agraria, que es fundamental en el conflicto con Estados Unidos, es fundamental. La ley de la reforma agraria, la rebaja de las tarifas eléctricas, la supresión del juego y del tráfico de drogas, porque Cuba era como el casino de los gásteres y de los millonarios de Estados Unidos, la erradicación de barrios insalubres y la asunción por parte del Estado de la salud y de la educación. Primeras medidas contra el bloqueo. El bloqueo, pues como ya veremos después, oficialmente se declara en el 62, en el 63, ahora lo vemos. Pero es que las medidas contra la revolución empiezan desde el primer día. Primero, los batistas y todos los gobiernos funcionarios se llevaron todo el dinero que había en Cuba. Parte de ese dinero, no todo, fue a depósitos bancarios cubanos, por valor de 424 millones de dólares que fueron reclamados por el gobierno revolucionario, pero nunca fue devuelto. La denegación de un crédito al nuevo gobierno para darle cobertura a la nueva moneda cubana o, como ya he dicho antes, una primera declaración del Departamento de Estado. En junio han pasado varios meses desde la revolución y ya dice el Departamento de Estado que corresponde al gobierno de Estados Unidos asumir una posición muy firme contra la ley de la reforma agraria en Cuba y su implementación. Y la mejor manera para hacerlo es la presión económica. Es decir, que la política del bloqueo, que ahora que sigue aplicando Estados Unidos a todos los países del mundo, que no le bailan el agua, pues siempre ha sido el de la guerra económica. Primeras medidas del bloqueo, Ethan Hauer, pues aprueba el 17 de marzo, en el 60, un programa de acción encubierta contra Cuba. La famosa declaración del 6 de abril de un subsecretario, también formaba parte del debate del gobierno, la famosa declaración de que los cubanos estaban muy contentos con los castros. Y entonces, la única manera de echar eso abajo es el boicot. El boicot económico, que la gente pase hambre, miseria y se revuelva contra el gobierno. Cosas más concretas, la reducción de la cuota azucarera. O sea, Estados Unidos tenía comprado el azúcar de Cuba, que tenía garantizado la compra del azúcar de Cuba, como luego hizo la Unión Soviética. Pero el no comprar el azúcar de Cuba significaba dejarla sin ingresos, porque era lo único que exportaba Cuba. Y luego, la política de las transnacionales, en abril del 60, a petición del gobierno de Estados Unidos, empieza a no mandar petróleo a la isla. Estamos casi en las mismas que ahora. Más reducción de la cuota azucarera, en 1960. La respuesta, el 2 de septiembre, de Fidel, en una asamblea magna en la Plaza de la Revolución, en la primera declaración de La Habana, que viene a decir a Estados Unidos que Cuba va a ser soberana, se pongan como se pongan. Básicamente, es la síntesis del discurso. La suspensión de la producción de níquel, que la controlaban los americanos todavía, ya en octubre se empiezan a prohibir las exportaciones norteamericanas a Cuba. Y en diciembre del 60, ya América, Estados Unidos, perdón, deja de comprar un solo gramo de azúcar a Cuba. Y la digo, repito, la única fuente de ingresos de divisas que tenía Cuba. Siempre la foto es la respuesta de la movilización del pueblo cubano contra las medidas de Estados Unidos. El 3 de enero de 1961, Estados Unidos rompe las relaciones con Cuba. El 31 de marzo, John Kennedy, que tiene una áurea de progresistas y de demócratas que es completamente falsa, que es una historia de Hollywood que no tiene nada que ver con la realidad. Me gustaría que alguna vez pudiéramos hablar de quién era realmente John Figueroa Kennedy. El 15 de abril, el 15 de abril, todas esas medidas que habían tomado para debilitar a Cuba, pues acaba con el bombardeo previo al desembarco de Bahía Cochino. Hay un bombardeo previo de todos los aeropuertos cubanos. Quisieron eliminar la capacidad aérea del ejército popular cubano. Y está la invasión de Bahía Cochino, que, como sabéis, es derrotada en tres días y todos los mercenarios son esos prisioneros. Y Estados Unidos, ahí se debate entre las dudas y agredir directamente a Cuba o no. Entonces, no se atrevieron. La respuesta a eso, la segunda declaración de La Habana, en la Plaza de la Revolución, dicho por Fidel, donde se declara el carácter socialista de la Revolución. Es decir, si no queréis un café, pues ahí tenéis tres tazas. La Revolución cubana es una revolución socialista, además de soberanista, que no se va a someter a los deseos del imperio. Ahí están los precios, de los muchos precios que cayeron, que luego fueron devueltos a Estados Unidos a cambio de alimentos y de cosas así. En enero de Estados Unidos, pues, en enero del 62, Estados Unidos maniobra para expulsar a Cuba de la Unión de Estado, la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y el 3 de febrero de 1962, por eso se habla, se ha hablado este año, se empezó a hablar de los 60 años de bloqueo, pues, cuando se decreta oficialmente, con un decreto, el embargo total del comercio entre Estados Unidos y Cuba. Y luego, a partir de ahí, se van implementando nuevas medidas, porque no basta con no venderle o no comprarle a Cuba desde Estados Unidos. Hay que apretar el cerco económico. Entonces, no solamente lo que venga, lo que le vendan los cubanos que viene de Cuba, de cualquier país del mundo, que venga algo que se haya producido, que tenga algún origen cubano, pues, no se puede vender en Estados Unidos. Pues, imaginaros cualquier producto, voy a poner una cosa que me lo había inventado ahora mismo, pero que es posible, que es posible. Suponeros que España le vendía danones, yogur a Estados Unidos y que utilizaba azúcar cubana. Pues, entonces, ya no se lo podían vender. Eso ya no lo iba a comprar Estados Unidos. Ese es el tema. He querido recordar a Carlos Puebla, con lo de la expulsión de la OEA, con la canción que decía, pregunto yo en mi canción, al que grita y patalea, caballero de la OEA, qué pasó con la reunión, cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea. Y se reía bastante. Esto es que se queda, esto lo conocemos por los nuevos embargos modernos que han hecho, porque sistemáticamente la ha hecho Estados Unidos, el Reino Unido y el país es imperialista. Es quedarse con todos los fondos que el Estado cubano tenga en Estados Unidos y robárselos. Y la prohibición total de embarque de alimentos y medicinas en Cuba, un otro decreto, aunque eso ya estaba en vigor. Y ahora, la apoyatura legal, legal en Estados Unidos para implementar Bocleo. Se basa en la primera ley, era la ley de comercio con el enemigo. Esta tenía razón de ser en la Primera Guerra Mundial, o después de la Primera Guerra Mundial, que es contra países óptiles. Lógicamente, si estamos en guerra contra un país, pues no le vamos a estar comerciando tranquilamente. Esta es la primera medida que ellos utilizan para empezar el embargo con Cuba. Y luego ya vienen, esta es la que utiliza, porque esta es la cobertura legal que da luego pie a otras muchas leyes. Esta es la que utiliza Barack Obama en 2010 para mantener el bloqueo. La ley de asistencia exterior, pues una ley antes del decreto del embargo que permitía al presidente del país establecer un embargo total sobre el comercio, en este caso en concreto, explícitamente contra Cuba. Exportación y reexportación a Cuba. Esto tenía que ver con el intercambio a través de otros países, fundamentalmente. La ley, y luego ya empiezan con la cantinela, la ley Torricelli, que era muy conocida, que la ley se llama para la democracia cubana, ley para la democracia cubana. Y prohíbe el comercio de terceros países que sean subsidiarios, de alguna manera, de empresas cubanas. Y la entrada en territorio, o la tocada en puertos de territorio norteamericano, de terceros países que hubieran estado en puertos cubanos. Es decir, un barco que hubiera estado descargando crudo alimento en Cuba durante seis meses no podía ir a Estados Unidos. La ley para la solidaridad democrática y la libertad cubana, la Elburton, que es la otra ley famosa del apoyo al bloqueo. Esta la aprueba Clinton, otro presidente demócrata, en 1996, y lo que busca es el tema financiero, atacar la posibilidad de que empresas extranjeras inviertan en Cuba. El tema de las marcas, es decir, las marcas que sean cubanas no son reconocidas por Estados Unidos, y hay una pelea legal a nivel internacional por apropiarse de marcas cubanas. El caso más claro, pues, es la guerra del Bacardí, que ya no lo pueden usar los cubanos y se la apropiaron los americanos, o la pelea que hay con el Habana, con el Habana Club, que esta pelea hasta hoy día la vienen ganando los cubanos. La ley de reforma de la sanción de la prohibición de viajes de Estados Unidos con fines turísticos a Cuba. Eso me parece muy importante porque la polémica que nos han machacado aquí en España durante muchos años, que pobrecitos los cubanos, que el Gobierno no les daba permiso para salir de Cuba, luego se ha demostrado que es mentira, que son los países los que nos dan visa para que los cubanos puedan salir, visitar otros países. Pero, en este caso, tan grande, porque en el país de la libertad, el autoproclamado como el primero en la libertad en el mundo, le prohíbe a sus ciudadanos que vayan de turismo a una isla que es turística. Y luego viene, pues, el mandato de Trump con las 243 medidas bloqueadas con Cuba, que son 243 medidas, una detrás de otra. Pongo ahí un enlace y se pueden leer una a una. Y todas son medidas concretas de por dónde te voy a evitar que entre algo que puedas respirar por algún sitio. Bueno, el bloqueo es genocida, que eso lo dice la Convención de Ginebra, es un delito genocida, bloquear a una población. Y una acción de guerra, determinada por el derecho de guerra, en la Conferencia Naval de Londres de 1909, y no es bilateral porque obliga a muchos países del mundo. Las pérdidas, 144.000 millones que están determinados, eso son estimación de dólares corrientes, pero si ajustamos la pérdida del dinero y la inflación anual, lo que viene perdiendo Cuba desde el comienzo del bloqueo es casi un billón, casi un billón de dólares de los de hoy. Estas son estimaciones de los últimos cinco años aproximadamente, pues, alrededor de 5.000 millones en el 19-20, 5.500 millones de dólares. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? Pues, buscando algún ejemplo, porque eso es inconcebible. Nosotros, nadie puede decir millones de dólares, ¿qué se puede hacer con eso? Eso no se sabe. ¿Alguna idea aproximada? Pues, ese dinero equivale al 50% de la sanidad andaluza y a un tercio del total de los presupuestos de Andalucía. ¿Sabéis que Andalucía tiene nueve millones de habitantes y una extensión parecía a Cuba? Pues, suponer que un tercio de los presupuestos de toda la protección social que hay en Andalucía de pronto desapareciera. ¿Existe bloqueo? ¿Alguna idea? Ya prácticamente estamos acabados. Pues, yo creo que estas son las cuestiones claves. Es decir, a pesar de todas las leyes, del daño económico, de los datos concretos que hay, mucha gente fuera de Cuba y dentro de Cuba también, dicen que el bloqueo, eso es un rollo del Gobierno, no existe. Eso es fácil de demostrar. Luego se verán si afecta o no afecta. El bloqueo existe y está dictaminado y todos los años en Naciones Unidas se condenan. El bloqueo es solo de Estados Unidos, pero Cuba puede relacionarse con todo el mundo. En los cuadros, en algún sitio pone, no lo he leído, los cubanos no pueden usar los dólares en las transacciones internacionales. No pueden. Es decir, todos los ingresos de turismo que sean en dólares, eso se lo tiene que guardar el Gobierno cubano porque no lo puede usar en el comercio. De manera que el problema, aparte de que el resto del mundo, hay montones al año de sanciones contra bancos de distintos países que comercian con Cuba, prestan a Cuba o de alguna manera rompen el bloqueo. El propio Gobierno cubano es quien bloquea económicamente a su pueblo por su ineficiente economía comunista. Esto es el repetido por el Gobierno de Estados Unidos todos los días. Básicamente, pues, la idea es decir, para ellos, ahí es donde está el clic de la cuestión y el inicio del conflicto. Estados Unidos son los campeones de la libertad del liberalismo económico, no de la libertad de las personas, de la libertad de los capitales y Cuba, pues, es un país que quiere que la economía esté al servicio de las personas. Esa es la clave del enfrentamiento y del conflicto. Y, sí, evidentemente, el bloqueo persiga que pueda recuperar la libertad y la democracia, la de Estados Unidos, que es la más desigual del mundo. ¿Y qué podemos hacer contra el bloqueo? Esta es la última, firmina. Pues, denunciar el bloqueo, apoyar acciones de solidaridad con Cuba, viajar a Cuba, comprar productos cubanos, ahí fuera tenemos en las mesas, vender productos cubanos también.